Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Él quiere correrme por mi color café Y él ha naranjado como el sol Y como un jugo de naranja Tú dices que soy malviviente y criminal Importo marihuana y solo es nopal Solo por latino dices que soy sucio Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Ese gringo Sé que me apalea porque soy negrito Si soy mujer se vuelve pervertido Si soy musulmán cree que soy explosivo Ese gringo Con el ego inflado y también arrogante Quiere devaluarnos hasta el aguacate Que hasta aprobó la ley en tributante Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Pido mis papeles, dámelos y tú estás negándolos Nos ves como unos zánganos y trabajando Andamos Somos los morenitos que trabajamos en Walmart También somos Mickey cuando vas a Disneylandia Prueba de mi boca para ver cómo te saben Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Esta es la cumbia de tronos Vamos a bailar esta cumbia de tronos Esta es la cumbia de tronos Vamos a bailar esta cumbia de tronos Soy gringo, el que me apalea porque soy negrito Y si soy mujer se vuelve perdido Si soy musulmán cree que soy explosivo Despacito Quiero reciberte a besos despacito Irme a las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero tirarnos latinos por cruzar el río No nos quiere de vecinos También odia a los chinos Ay, ni siquiera viven cerca Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!